Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a los servicios informativos locales. En este martes 15 de enero comenzamos hablando del plan Cualifica y es que el concejal de Izquierda Unida, Marcos Ruiz, junto a otros representantes políticos de la provincia, han pedido al gobierno central que siga apoyando este plan que redunda en servicios para los ciudadanos. Marcos Ruiz, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Manilva, ha presentado junto a sus homónimos en otros municipios de la provincia y los diputados Pedro Fernández y Miguel Díaz, una moción en la Diputación Provincial de Málaga rivindicando al gobierno central la firma del acuerdo del plan Cualifica. Cabe recordar que el Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental tiene como fin primordial llevar a cabo una intervención integral en la Costa del Sol. Lo que pretende con esto es incidir positivamente en la competitividad y la innovación, garantizando así un desarrollo sostenible del destino Costa del Sol. El área de actuación del plan Cualifica comprende los municipios de Benalmádena, Casares, Estepona, Fongirola, Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos. Y en estos municipios se han invertido desde el año 2007 hasta el 2012 95 millones de euros que han redundado en el servicio al ciudadano. En lo que se refiere a Manilva, el paseo marítimo de Sabinillas, el centro Cibima y las obras en Pozo del Rey han sido los grandes proyectos en los que ha participado el plan Cualifica. Por todo ello, según nos ha informado Marco Ruiz, es fundamental que el Gobierno Central continúe apostando por dotar de más y mejores infraestructuras a estos municipios entre los que se encuentra nuestra localidad. Y hablamos ahora de turismo. El edil responsable de este área, Emilio López, se ha desplazado hasta Málaga para asistir a la presentación del autobús interior. Un vehículo que recorrerá distintos municipios del interior ofreciendo información y completando así el turismo de sol y playa que tiene la provincia. El concejal de turismo del Ayuntamiento de Manilva, Emilio López Berenguer, junto con las directoras de área, Pepi Valenzuela y Miriam López, asistieron a la presentación del autobús de turismo interior. El acto en el que también participaron diputados y personalidades del ente supramunicipal consistió en la presentación de dicho vehículo, que tiene como objetivo potenciar el turismo interior, moviéndose por distintos municipios y publicitando a sus ayuntamientos y los servicios que ofrece. Se trata, según afirmaba López Berenguer, de dar mayor valor al turismo cultural interior, el de aventura, gastronómico y paisajístico, de manera que sea complementario con el turismo de sol y playa. Aprovechando este viaje, Pepi Valenzuela, como directora de área de turismo, recogía las credenciales para la Feria Internacional Fitur 2013, donde un año más Manilva estará representada por ofrecer su paquete turístico. Entre otros asuntos, también les contamos que desde la Delegación de Bienestar Social, que dirige Paqui López, continúan trabajando para ayudar a Vanina, una joven manilueña que necesita la solidaridad de todos para poder viajar a Barcelona a someterse a una operación que mejore su vida. De este modo, el próximo 9 de febrero se ha organizado una fiesta en la que se recaudarán fondos para ella. La Delegación Municipal de Bienestar Social ha organizado para el sábado 9 de febrero, en el pabellón de usos múltiples de Manilva, una fiesta lotería solidaria. Según ha explicado la concejal de la área citada, Paqui López, el objetivo de esta fiesta es el de recaudar fondos a beneficio de la vecina de la localidad, Vanina, afectada por una enfermedad llamada chondrodistrofia, que le supone serios problemas de movilidad y le acarrea grandes necesidades y gastos importantes para llevar a cabo una vida normal. Ella necesita nuestra ayuda, necesita nuestro apoyo y vamos a hacer el día 9 de febrero una fiesta bingo benéfica para que pueda recaudar, para poder ir a Barcelona, a ese médico que tanta ilusión le hace. Necesitamos todos, todos, que nos ayudéis, que colaboreis con nosotros, que acudamos a esta fiesta, a pasarlo bien, a divertirnos y con eso vamos a ayudarle a ella y vamos a colaborar para que pueda hacer ese viaje que tanta ilusión le hace. López ha señalado que las entradas a la fiesta al precio de 5 euros darán derecho a participar en la lotería, en la que se entregarán como premios los regalos que donen empresas de la localidad. Por otra parte, Paquí López ha explicado que se va a abrir una cuenta bancaria en la sucursal local de la Caixa para crear una fila cero al precio de 3 euros, para todo aquel que quiera aportar su donativo sin tener que acudir a la fiesta. La celebración de la fiesta Lotería Benéfica comenzará a las 9 y media de la noche. Para más información, los interesados pueden llamar a la Oficina de Bienestar Social de Manilva en el teléfono 952-89-7060 o de Sabinillas en el edificio de Usos Múltiples 952-89-3838. Servicios informáticos Sabinillas. Soluciones informáticas para particulares y empresas. Ordenadores de sobremesa y portátiles al mejor precio. Tablets, monitores, reclabadoras, altavoces, webcam, tpv, tintas para impresora y todo lo que necesiten lo encontrará en calle María Zambrano, edificio Sabimar 1, local 3, junto al Colegio Nuevo de Sabinillas. Descúbranos entrando en nuestra página web www.informaticasabinillas.es. Además, ponemos a su disposición el mejor servicio técnico con profesionales especializados. Creamos páginas web para su empresa. Servicios informáticos Sabinillas. Soluciones a su alcance. Muebles y decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en el edificio La Noria local 3 y 4 en Sabinillas, frente al Lidl, y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos, modernos, clásicos, rústicos, en comedores, salones y dormitorios. Te ofrece además todo tipo de tapicerías, sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos. Para el mejor descanso, colchones de viscoelástica, látex y muelles de gran calidad, con todo lo necesario para vestir tu cama, almohadas, cubrecolchones, nórdicos, sábanas o colchas. Toda la decoración para tu hogar en Muebles y Decoración Valentín. Cocinas, cuadros, jarrones de flores, lámparas... Puede contactar con nosotros en el teléfono 952-89-2635. En Muebles y Decoración Valentín, hacemos realidad tus sueños. Muebles y Decoración Valentín, hacemos realidad tus sueños. La catedral renacentista más espectacular jamás construida. Los baños árabes más grandes de Europa. Un castillo de cuento, un camino marcado por las murallas y unas vistas impresionantes. Olivar y serranía, montañas y aceite, historia y naturaleza. ¿Quieres formar parte de todo esto? Solo tienes que encontrar este cruce de caminos. Busca tu sendero, Benaheim. Para finalizar y en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva, hablamos de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva. La séptima jornada nos dejó el liderato en solitario de Ortega Viles. Tras el parón invernal, el pasado fin de semana se retomó la Liga de Aficionados de Fútbol 7 con la disputa de la séptima jornada. Hay que destacar que tras el empate a dos entre policía local y latinos, Ortega Viles lidera la clasificación en solitario gracias a su victoria ante Rincón de Alcántara, Vendaval Sport, por 4-2. A dos puntos del líder, en la segunda posición, junto con la policía local, se sitúa Barbi Nagre, que goleó a Tecnocable Pollo Sano por siete tantos a uno. La séptima jornada de Liga dejó también estos marcadores. La Tele 0, Amex 7, Juventus de Alcorrín 8, Charanga Chichipón 1 y Atlético Papardela, Plague y Ronda 1, Pintunas Codesur Raffalux 4. Por último, hay que destacar que el próximo viernes, a las 9 de la noche, se enfrentarán Ortega Viles y Barbi Nagre, primero y tercer clasificado respectivamente, con el liderato en juego. De esta forma llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Gracias por su confianza y hasta mañana. La Tele 0, Amex 8, Juventus de Alcorrín 8, Charanga Chichipón 1, Pintunas Codesur Raffalux 4. La Tele 0, Amex 8, Juventus de Alcorrín 8, Charanga Chichipón 1, Pintunas Codesur Raffalux 4. Gracias por ver el video.